hola mi gente hermosa vamos a hacer este vídeo rapidito para ya ustedes saben que yalila más viral vamos a hablar de yalila más viral y tecashi estaban para ustedes saben en alofocan resulta y acontece que yalila más viral se veía relajada también tecashi es una persona que si me ven que tengo las caras hinchadas señores porque saben estaba terminando casi de levantar y además voy para la piscina no va a ser como ayer que dije en el vídeo voy para la piscina y realmente no fue me quedé en la terrasa escuchando los mensajes de reponiendo los mensajes a ustedes mis amores pero hoy si voy para la piscina el punto ya conteste vámonos ahora entonces con yalil resulta que ella lince vez más relajada está dispuesta a cala a colaborar con cualquier otros altita más e incluso incluso está dispuesto a estar dispuesta hasta cantan ya ustedes pueden saber con caro y ya ustedes pueden saber ustedes ven porque es que yo mi amor cuando yo hago mi contenido que yo esto porque muchas personas me han dicho no porque tú lo está tirando yo no le tiro a nadie señores yo como hago mi contenido lo digo porque me escribió una en un vídeo que yo subí con respeto ya el link y realmente me realmente hay cosas que ustedes tienen que entender esto es farándula lo que yo hago es farándula chisme chisme con este y realmente pero esto es señores no más uno no tiene nada nosotros como creadores no tenemos nada con ningún artista porque imagínense si ya iré en la más pirana ella dice que si ella tiene que cantar con caro y ella lo hace o sea ya él y no tiene nada con absolutamente con caro y aparte de eso pues entre ya el link y tecachi se ven como que tienen una amistad pero no algo como la gente se acuerdan que yo lo dije un vídeo de momento yo no he visto nada para asegurar ni confirmar ni decir de que ellos están juntos si ustedes no han visto este vídeo mírenlo aunque ya lo está en el canal de youtube está en mi página de mi facebook y lo dije pero de que si él está tratando y la está ayudando como él lo dijo en entrevista a los foques que él quiere ayudar pues a ya ni la más pirán y todo eso él lo está haciendo mis amores para que no estén pensando y esto y aparte de eso ya él y la más pirán lo dijo que tecachi es una persona que le gusta están pues ustedes saben le gusta la mulata hay que mi color le gusta la mulata o sea le gustan como está esta negreta o esta negrota como así como como un chocolatón pero bueno mis amores que usted le piensa en respeto de esa entrevista me encantó vital y es ay 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 yo estoy hablando a vital y me encanta la entrevista que ella le hizo también la pregunta que le hacía todo eso también a los foques también pues tecachi dice que no quiere ir a los premios juventud porque él dice que eso como que hay otras personas que si pueden ganarse esos premios y no y no en pero yo pienso que ya en la más pirán lo convenció y lo va a convencer a que en pues que vaya a los foques se molestó un poco dijo pero por qué porque entonces tú quieres como como que quiere como como hacerse las cosas como muy grande como que él es muy grande eso por lo que yo pude entender que a los foques quiso decir pero resulta y acontece que él dice que no que no es por eso sino porque él siente que hay otra persona que si se pueden merecer y que no se puede no como que no se merece eso premio de la juventud pero según como dijo ya el link él va ahí que ustedes piensan al respeto de esa entrevista como se veía ya el link muy relajada cuando ella también le preguntaron de ya no en a ella dijo pues también que de la música que ella no estaba cantando entonces ella dijo que realmente ahí ella lo quiso ya dicho todo parece como que no no se sabe si era que era no en a que le decía bueno pues no o quédate ahí quédate ahí y ella como que no estaba ahí cantando cuando el público le estaban pidiendo música pero ya ella es como lo dijo ya tiene 20 años ya va aprendiendo va porque uno a uno que todavía hay cosas que uno va aprendiendo imagínate ella entonces ella ella lo dijo muy bien que ya va ahí que hay cosas que ya va aprendiendo y ella va a echar hacia adelante y base lo que sea por su vida claro y claro por supuesto trabajando con su música con lo que ella le gusta y que ya no ella es ahí con quién sabe que no con quién me gustaría que ella hiciera una colaboración con el lifa cuando le preguntaron que con quién persona ella podría cantar yo una vez pensé ahí que con el alfa me gustaría yo no sé para lo que no saben saben ustedes mis amores me encanta uno a más y quiere algunos artistas más pero el alfa no sé cómo que no sé cómo que llega aquí a mi corazón y me gustaría conocer la alfa y compartan este vídeo a ver si él lo llega a ver bueno me da de cuento estrapo pero compartan mis amores también que no están compartiendo el vídeo bueno si saben lo que ustedes piensan respecto de esta entrevista la verdad me encantó ella el indio que no que no tiene nada con él él también dice que no tiene nada con ella que y si ya el link tiene que ir pues afuera un país pues con tecashi va ahí y si cae y si este chico pues también si ella lo necesita para otra colaboración pues el bahía pues a dominicana y que la jupeta pues que le regaló pues tecashi a yalina más viran fue entre los dos que lo compraron entre ya el link y tecashi o sea que fue mi timide según lo que dijo ya el lenguaje así fue ella no quiso decir pero eso fue lo que ella dijo vamos a respetarla y pues buenos a dejarlo así realmente se ven que hasta ahora se ven como que tienen una amistad no más de ahí que él quiere ayudarle así porque lo dijo bueno mis amores esperan que le guste este vídeo suscribas en compartan entonces saben que siempre estoy informándole aunque sea rapidito así con mi cara hinchada porque ustedes saben cómo tiene este caro más tenemos pero lo importante es mi amor que yo vengo a traerle contenido que lo más importante después de la cara que esto yo no sé ninguna feliquista pero soy feliquista para traer los contenidos recuerden que ustedes son importantes también amor en esta plataforma como lo dijo ya ni la más viral que también pues los fans de tecashi pues por supuesto ellos son muy importantes y eso yo siempre es probaré si aquí en esta plataforma en mi cara youtube síganme y en cualquiera una de en cualquiera de mis redes señores síganme y ustedes lo voy a decir que ustedes son importantes porque sin ustedes yo no estaría haciendo esto contenido presentándole de chisme farándulo y todo eso así que no sólo cojan a pecho bye